Olvídate de lo que ayer pasamos, de lo que ayer lloramos Olvídate, olvídate porque hoy es primavera y hay una vida entera para poder amar Nosotros dos nunca nos dimos cuenta que nuestro tonto orgullo nos separó a los dos Por eso, olvídate de todo y entrégame tu vida, mi amor, mi amor y olvídate Nosotros dos nunca nos dimos cuenta Que nuestro tonto orgullo nos separó a los dos Por eso, olvídate de todo y entrégame tu vida, mi amor, mi amor y olvídate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!